Hola amigos de Zona Pesca Bueno, queremos mostrarles lo que ingresó hace muy poquito Lo que es Harinados GR La verdad que nos venían pidiendo hace un tiempo Pudimos contactar a los chicos de GR Y la verdad que nos entregaron su mercadería En 3 sabores distintos Tenemos el modelo clásico El modelo de chocolate y de harinilla La verdad que están súper probados Síganlo, vean los videos que suben La verdad que están súper testeados Andan muy bien Siempre para usar con alguna harinita Tipo feeder o alguna coreana Que es lo clásico Para este tipo de Carnada, de harinado Así que bueno, ya saben, tienen otros datos ahí al pie de la pantalla Por eso nos escriben Les preguntan a ellos, cualquier duda que tengan A nosotros, no hay ningún problema Así que los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!